Cindy Cabrera Córdoba con dos tantos y Zair Austria con uno guiaron al triunfo 3-1 al equipo de Cede Sol sobre el ayuntamiento de Alto Lucero en los octavos de final de un evento de Copa del Interdependencia de Fútbol Femenil. La goleadora comentó. Sí, gracias a Dios ya estamos ahí. Yo creo que es un logro que se ganó en equipo porque veníamos de abajo para arriba. Los primeros partidos iniciamos ahí apenas jugando al fútbol algunas, un desestrés y todo eso. Y ya ahorita hicimos muy buen equipo y gracias a Dios se nos están dando los resultados. Un equipo Cede Sol que ha tenido un crecimiento importante que las tiene en una semifinal rumbo a la gran final de lo que opinaron las jugadoras Alma Morales y Marina Alvarado. Sí, así es, nos tocan una buena posición, nos esforzamos muchísimo entre todo el equipo y a pesar de que no venimos todas pues siempre tratamos de dar todo en el partido. Claro, definitiva para la semifinal y pues todo aquí el equipo unido. A todas las compañeras se les da las gracias porque todos han estado apoyando desde el inicio del torneo. En la semifinal de Fútbol Femenil Interdependencia es la evento de Copa. La semana próxima Cede Sol llevará a derribar al equipo de Cefiplan. En otro encuentro de esta fase de Copa, los solventaron Iste Jalapa e Ins Veracruz Norte. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias.